¡Puta mera! ¡Puta mera! $5 punto ¡Puta mera! ¡Puta mero! ! ¡Puta mera! un incendio forestal alcanzó a un camión que llevaba leña esta es la inconsciencia de la gente fíjense ahora el camión está luchando por deshacerse de su carga y salvar el camión pero el fuego ya está alcanzando a quemar toda la carga del camión es una lucha entre que se enciende primero toda la carga o el camión desistió el camionero desistió y se bajó y y y y y y y y y